Este sábado 19 de diciembre iniciará la construcción de 38 viviendas transitorias que acogerán a 144 personas residentes de Cuadrante 3, Finca Changuena y Finca Covasur de Palmar Sur de Osa. Mediante una alianza entre el Poder Ejecutivo y la Fundación Techo Costa Rica y gracias al apoyo a la empresa privada, se arrancó el pasado lunes con la limpieza y preparación del terreno. Esta finca es propiedad del Ministerio de Vivienda y se ubica en el centro de Palmar Sur. Allí se desarrollará en el futuro uno de los proyectos de vivienda definitivos para al menos 100 familias beneficiarias que van a tener el acceso a todos los servicios y que se asignaron a partir de las solicitudes de las personas en el interés de adquirir estas viviendas. Aquellas que no tenían interés en las mismas también se les dio la posibilidad de adquirir un alquiler de limas temporalmente mientras se lograban consolidar las soluciones permanentes. Hay un grueso de familias que no tienen interés en tener algún tipo de acceso a estas viviendas u opciones alternativas temporales. Las viviendas fueron adquiridas por el Instituto Costalicense de Desarrollo Rural, el INDER, por un monto aproximado a 76 millones de colones y tienen áreas de construcción de 18, 36 y 54 metros cuadrados, asignadas según el tamaño del núcleo familiar. El asentamiento temporal medirá 15 mil metros cuadrados y contarán con todos los servicios básicos de sanidad como agua potable y energía eléctrica, respetando así los lineamientos mínimos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. A pesar de ello, hay algunas familias que no se acogieron a este beneficio. Siendo que para ellos la prioridad es sostenerse en la tierra en la cual producen y pues tienen su ingreso económico constante. Ante esta situación, nosotras les hemos solicitado en la medida de lo posible que mantengan el respeto, la tranquilidad, que no se vislumbre ninguna acción en el puente, siendo que además las condiciones climáticas de la zona sur en las últimas semanas no han sido las más favorables y que en respeto a los niños, las mujeres y los adultos mayores no procuren estar en la zona del puente o expuestos. La entrega de parcelas del proyecto productivo Linder se proyecta para realizarse en el segundo semestre del próximo año. Según el cronograma de trabajo, el proyecto gestionado por los campesinos de Finca Changuina con apoyo de la Universidad Nacional se aprobaría por la Junta Directiva de Linder en el primer trimestre de 2016. de las familias afectadas luego del desalojo realizado a mediados de este año en acatamiento de una resolución de un tribunal judicial.